¿Dónde está el cormento ahí? ¡Ajá! ¡A la gente! Quienes han estado vomitando sobre América Latina durante casi dos siglos son los salvajes imperialistas de los Estados Unidos pero se les va a acabar ahora tendrán que vomitarse ellos mismos porque América Latina despierta América Latina se levanta y los pueblos de América Latina escribirán en este siglo la página más grande de toda su historia Estados Unidos le quedó a reserva para 10 años Estados Unidos está como el Conde Drácula el Conde Drácula a las 6 de la mañana y no ha chupado no ha podido chupar sangre y está amaneciendo desesperado ahora hay que mire Europa Europa sí está crítica mire Europa es el último Europa ahora no se desesperen los europeos yo le he dicho a los líderes europeos muchas veces que he venido por aquí y se lo seguiré diciendo y a los pueblos de Europa y también a los Estados Unidos lo hemos dicho no se preocupen que este petróleo alcanza por lo menos para 100 años más para todos no se preocupen no se van a apagar las luces ahora si se vuelven locos y van a invadirnos y a sancionarnos y a bloquearnos no habría petróleo para nadie porque nosotros tenemos dignidad no vamos a permitir que nos arranquen nuestro petróleo ya nos robaron demasiado tiempo nuestro oro nuestra plata nuestros recursos naturales se habla del terrorismo nosotros somos enemigos del terrorismo ahora ¿qué es lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo en Irak? ¿es o no es terrorismo? oh Dios mío no vamos a hablar claro vamos a alejarnos de los dobles discursos del cinismo terrorismo entonces se pretende que todos los árabes son terroristas y que todos los musulmanes son terroristas y se ha disparado peligrosa xenofobia en Europa y en Norteamérica peligrosa corriente fascista pero muchas veces estimulada por campañas mediáticas que visitan al odio entre las civilizaciones hace poco Bush habló de la posibilidad de la tercera guerra mundial y con bombas atómicas creo que está de manicomio el presidente para meterlo en un manicomio o sea una tercera guerra mundial con bombas atómicas así lo dijo él mismo ah bueno se acaba el mundo ya acabó hasta aquí llegó la humanidad fin de la humanidad el fin de la especie humana sería ya la puntillada final la estocada final a la especie humana hier le diable était ici cet endroit sent encore le soufre hier mesdames et messieurs a cette même tribune monsieur le président des Etats-Unis celui que j'appelle le diable est venu s'exprimant comme le propriétaire du monde il veut la paix mais que se passe-t-il en Irak que se passe-t-il au Liban et en Palestine que s'est-il passé ces cent dernières années en Amérique latine tu no sabes mucho de historia tu no sabes mucho de nada sabes una gran ignorancia es la que tu tienes eres un ignorante Mr. Danger eres un ignorante eres un burro Mr. Danger eres un burro Mr. Danger o para decírtelo más bien para decírtelo en mi mal inglés en mi bad english you are a donkey Mr. Danger you are a donkey me refiero ustedes saben para decirlo con todas sus letras a Mr. George W. Bush you are a donkey Mr. Bush te voy a decir algo Mr. Danger tu eres un cobarde sabes tu eres un cobarde porque no te vas a Irak a comandar tus fuerzas armadas es muy fácil comandarla desde lejos si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela te espero en esta sabana Mr. Danger come on here Mr. Danger come on here come on here Mr. Danger cobarde asesino genocida genocida eres un genocida eres un alcohólico Mr. Danger es decir eres un borracho eres un borracho Mr. Danger eres un inmoral Mr. Danger eres de lo peor Mr. Danger como se dice de lo peor en inglés the last you are the last lo peor que ha habido en este planeta de lo peorcito que ha habido se llama George W. Bush Dios libre al mundo de esta amenaza porque es un asesino un enfermizo un hombre enfermo psicológicamente lo sé personalmente es un cobarde pero tiene mucho poder tiene mucho poder y vean ustedes lo que está pasando en Irak ayer el mundo marchó contra la guerra el 70% según encuestas que he visto de tu propio pueblo Mr. Danger está contra ti contra la guerra eres un mentiroso Mr. Danger estás matando niños Mr. Danger que no tienen la culpa de tus enfermedades de tus complejos chicos tus soldados allá en Irak están bombardeando ciudades ayer nada más veíamos las imágenes de cinco niños asesinados por tus soldados ellos no son los asesinos eres tú asesino cobarde l'ambassadeur Yankee a 72 horas para quitar el Venezuela y nuestro embassadeur a los Estados Unidos va entrar inmediatamente cuando hay un nuevo gobierno a Washington nos irán ver un embassadeur cuando hay un gobierno que respecte los pueblos de América Latina y el heritaje de Simon Bolivar Aller au diable Yankee de mierda nous sommes un peuple digne ¡B-! 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 Gracias por ver el video.